Hola, hola amigos, bienvenidos a Compobrida en Sohian Esta vez les traigo la ROM para que puedan instalar o flashar un celular sedentel BAM ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo les dejaré en descripción la ROM Y ustedes lo que tienen que hacer es descomprimirlo, ¿listo? Entonces, vamos a ello, ¿listo? Entonces, damos doble clic Abrimos primero que todo Está en la misma descarga, yo les dejé el flash tool, ¿vale? Entonces, le damos flash tool Ejecutamos Flash tool Entonces, ustedes van a agregar Se van acá Y van a agregar Esta aplicación, ¿en dónde está? Entonces, la ruta exacta sería Sedentel Software Y MTK6532 ¿Listo? Abrir Una vez abierto Clicamos todos los Los componentes A instalar ¿Listo? Entonces, le damos acá Y le damos Fillwork Update ¿Listo? Entonces, le damos Descargar Y una vez hecho esto Vamos a encoger un poco la pantalla Una vez hecho esto Nosotros vamos a proceder A conectar Esto Estando apagado ¿Listo? Entonces, lo vamos a conectar Con el cable USB Lo conectamos Y se nos tiene que conectar ¿Listo? Se nos tiene que descargar E instalar ¿Vale? Entonces, este es el procedimiento Si a muchos Les servirá Este procedimiento ¿Listo? Entonces Bien Se pueden suscribir Y si les gustó el video Dale like ¿Listo? Para aquellas personas Que no les ha funcionado Me pueden dejar El problema En comentarios Y yo se los solucionaré ¿Listo? Hay veces Hay veces Ojo En este caso Se tiene que cargar El preloadero ¿Si? Pero hay veces En que no tienen que cargarlo Porque obviamente Van a apagar el celular O lo van a dejar Briqueado ¿Si? Entonces Por eso es necesario Que vayan viendo Los pasos Que yo voy dejando En este caso Tienen que seleccionarlos todos Si es que no alcanzan a ver ¿Listo? Y el teléfono Totalmente apagado Hay personas Que no les va a coger ¿Si? ¿Por qué razón? Una El driver No lo tiene instalado ¿Si? Hay que instalar El driver del celular ¿Cuál es el driver? Lo voy a dejar En descripción Para que lo descarguen Y lo instalen ¿Listo? Dos Tienen que descargar Descargar El driver Que es Ya que hay muchos driver Que no se dejan instalar ¿Listo? Hay páginas Que dicen Que si Que ese es el driver Pero no ¿Listo? Entonces yo le pasaré Un driver El cual a mi me ha funcionado Entonces yo quiero Que a ustedes También les funcione ¿Listo? Bien Entonces Una vez Ya nosotros Hayamos instalado Como ven en pantalla ¿Si? Entonces vamos A Desconectar O sea Si ustedes Creen que el celular Tiene más del 50% De carga Lo pueden Desconectarse Normal Para aquellas Personas Que piensan Que tienen Una carga Mínima O sea Pueden hacer Lo siguiente Porque obviamente Van a dañar El celular Lo vamos A encender Desconectamos Quitamos La pila Quitamos La La colocamos Y Encendemos El celular Listo Parece que Listo Ahí ya se nos Encendió El teléfono Entonces Vamos a esperar A que A que se instale ¿Listo? Entonces Como no estoy seguro Que si tiene más Del 30 O 50% De carga Entonces Lo voy a conectar Al computador No hay problema ¿Listo? Para que al menos Me bote energía ¿Vale? Listo Entonces Esperamos El procedimiento Lo estoy haciendo Sin pausas ¿Vale? Eso es por lo que No tengo Aún El driver Si el celular Se nos demora Ahí Es normal Que se vaya A demorar Porque es la Primera vez El primer Inicio Que vamos A hacer ¿Listo? Para aquellas Personas Que quieran Agilizar Más El proceso Pueden Quitar La pila Y volverla A colocar Y a encender ¿Listo? Parece Que se ha Quedado Está Un poco Demorado Pero si le quito La pila Enciende Más rápido ¿Quieren ver Que funciona? No Entonces Lo voy a desconectar Le quito La pila Para que observen Vuelvo Y la coloco Y va a encender Mucho más ligero Que antes ¿Listo? Ahí ya se va a encender Mucho más ligero Que la primera vez ¿Listo? ¿Vieron? No he pausado El video Ni nada Entonces Esperamos A que se instale 17 paquetes Y bien amigos Si he solucionado El problema Recuerden Escribirse En Compuprients O en Seguiré subiendo Videos De aquellos Casos Hay problemas Que he tenido Y pues Los seguiré Subiendo ¿Listo? Recuerden Que yo también Subo Seriales De programas Pueden Pedirme En un serial Y yo con gusto Lo subiré ¿Vale? Si tienen algún problema Coméntalo ¿Vale? Si no han podido Si ustedes no han podido Solucionar Este problema Explíquenlo En el comentario ¿Listo? Y se lo soluciono Español Español Saltar No tengo la tarjeta Sin instalar Saltar Saltar Omitir Ya que no quiero Instalar nada De eso Siguiente La fecha La colocamos Después Siguiente Aceptar Listo Y bien amigos Eso es todo Entonces Si han solucionado El problema Pues No olviden Suscribirse En el canal ¿Vale? Les dejaré Los enlaces De la roll Y El driver ¿Vale? Por si algo Bye Hasta la próxima Hasta la próxima Yo Desde la próxima Subtitulada